Desde nuestro origen, hemos visualizado juntos un México lleno de oportunidades. Un México capaz de enfrentar retos y dibujar un futuro mejor para todos. Congruentes con nuestra misión, generamos valor social, económico y humano en la vida de nuestros clientes. Nuestra filosofía se centra en la persona y en su desarrollo integral. Por ello, aplicamos un modelo de responsabilidad social y sustentabilidad que nos sitúa como un actor que busca potenciar el desarrollo de la comunidad en diferentes ámbitos. Logrando un círculo virtuoso de apoyo, solidaridad y compromiso que genera valor compartido. A lo largo de 21 años de trayectoria y con la experiencia que nos da el contacto personal con el que atendemos a más de 2 millones de mexicanas emprendedoras, En Compartamos, estamos convencidos de que la mujer es un poderoso agente de cambio en la sociedad. Ellas son responsables, trabajadoras, comprometidas y pieza clave en la formación de una familia. Asimismo, estamos convencidos de que todos los cambios positivos tienen su origen en la familia, pues en ella nos enseñan a amar y aprendemos cada uno de nuestros valores. Por ello, nos comprometemos con esta causa e implementamos acciones que permiten a nuestra institución, colaboradores, clientes y familias de la comunidad ir creciendo juntos. Desde 2009, asumimos este compromiso de manera institucional, asignando el 2% anual de nuestras utilidades para apoyar acciones de responsabilidad social y sustentabilidad. Para seguir creciendo juntos, nuestro modelo tiene una visión de desarrollo integral para apoyar a la familia en temas de educación y salud. Las líneas de acción que soporta nuestro modelo para la familia son Educación Apoyamos estudiantes en escuelas públicas con becas para la continuidad escolar, así como acciones que logren complementar el desarrollo actual de los niños en temas de valores, educación ambiental, educación financiera, fomento a la cultura emprendedora y habilidades técnicas. Formación para la vida Conscientes de los retos que enfrentan actualmente las familias, fomentamos la formación en temas de valores, educación financiera y escuela para padres. Con el fin de atacar los problemas de salud pública en las familias, enfocamos esfuerzos para impulsar diversas actividades que fomenten hábitos saludables de nutrición, prevengan la desnutrición, obesidad, hipertensión y diabetes. Medio Ambiente Nuestro compromiso con el medio ambiente nos impulsa a participar en programas que desarrollen una cultura ecológica entre nuestros colaboradores, clientes, familias y las comunidades. Promovemos Ecocientízate, un programa a favor del medio ambiente. Y Ecotecnias en Contingencia, programa con el que logramos apoyar a 144 familias de la comunidad del Rosario en Michoacán, con la construcción de huertos de traspatio, sanitarios ecológicos secos, fogones ahorradores de leña y piletas captadoras de agua para lavado. El objetivo es apoyar a las comunidades afectadas y crear conciencia en materia ambiental, reactivar la economía y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Desarrollo Económico A través de talleres y apoyos a proyectos productivos, buscamos generar salud financiera que permita una mejor calidad de vida y preparación para administrar y emprender un negocio. Contamos con un programa institucional que integra varias de nuestras líneas de acción llamado Día Compartamos con la Comunidad. Este programa consiste en reacondicionar espacios públicos como parques, centros deportivos y escuelas con la participación de colaboradores, familiares, clientes y habitantes de la comunidad a quienes se les ofrecen servicios de salud, una función de teatro de educación financiera y ambiental, así como la posibilidad de convivir sanamente en una función de cine gratuita. Porque somos conscientes de las necesidades sociales de las comunidades de nuestro país, desarrollamos diversas líneas de acción que impactan a toda la República Mexicana y manifiestan nuestro compromiso de promover el bien común. Al ser una empresa pública, transparentamos el destino de los recursos asignados para proyectos de responsabilidad social. De 2006 a 2011, destinamos más de 58 millones de pesos para apoyar acciones de educación, beneficiando a más de 280 mil personas en 19 estados de la República Mexicana. Y más de 13 millones de pesos para proyectos que fomentan la salud, beneficiando a más de 25 mil personas y sus familias en 22 estados de la República. Hemos invertido más de 46 millones de pesos en acciones de educación financiera, beneficiando a más de 190 mil personas. En materia de educación ambiental, hemos destinado más de 2 millones de pesos para beneficio de más de 11 mil personas en proyectos de responsabilidad corporativa. Con nuestras acciones de voluntariado y el programa Día Compartamos con la Comunidad, se han destinado más de 12 millones de pesos, beneficiando a más de 51 mil personas y contando con el apoyo de más de 21 mil voluntarios. En los últimos 5 años, para difundir acciones y campañas de formación para la vida en medios masivos, logrando llegar a más de 5 millones de personas, destinamos más de 17 millones de pesos. Nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración de los grupos de interés que conforman y enriquecen nuestra realidad en el día a día, para cumplir nuestra misión y que nos permiten generar un valor compartido. Cada una de estas acciones nos ayudan a cumplir nuestra misión, siendo congruentes con nuestros valores, sembrando un mejor futuro para México. Creemos en el potencial de cada persona, cada familia y su trabajo, en el desarrollo y crecimiento de cada comunidad y su oportunidad de acceder a un mañana mejor. Por eso, reafirmamos cada día nuestro compromiso de llevar oportunidades, para así seguir creciendo juntos. Compartamos Banco.